el caso tenía hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy le traigo un vídeo muy pero muy especial ya que les voy a enseñar cómo hacer los dedales para jugar a pum móvil los guantecitos anti sudor para dedos ya sean para los dos dedos pulgares o los dos dedos índices le voy a enseñar paso a paso cómo hacerlos ustedes le van a decir qué materiales pueden usar para hacerlo súper fácil sencillo y lo van a hacer en menos de 5 minutos así que vamos con el vídeo primero que nada vamos a necesitar lo básico y lo aguja una tijera y una tela que la tela les voy a decir cómo probarla si les va a funcionar agarra y pónganse la tela en el dedo y froten la por el celular hagan clics en algunas aplicaciones o cosas así o si están en el juego mucho mejor promenlo en el campo de entrenamiento sea un poco la tela y si hace buen tacto esa tela les va a servir lo que nos recomiendo mucho es usar tela de medias porque es muy dureza y el tacto hace muy difícil eso esta tela que buena y es una de las medias finas esas medias finas no sé cómo le dicen en otros países pero son es una media muy elástica y muy finita la cual hace muy buen tacto y para la hora de coserla es súper sencilla porque se estira y no se rompe la otra tela que era más más resistente digamos más dura cuando la cosí se me descoció un poco no pongan tanto atención en la costura que hice porque la costura es un poco caca yo sé que ustedes la van a coser muchísimo mejor si tienen una máquina de coser mucho mejor la hacen súper fácil y recuerden que la costura va del lado de adentro para enseñar más o menos los pasos que tienen que seguir para ustedes hacerlo súper sencillo primero que nada para medir la tela agarren la tela cualquiera y enrolla en su dedo pulgar o dedo índice depende de qué de edad quieren hacer no una vez la midieron presión en la cosa tirón le tirón en la con fuerza de metro y corten la un poco al ras depende que tan elástica sea la tela van a tener que cortarlo igual ustedes van a más o menos se van a dar cuenta de cómo cortarlo tratan de cortarlo ahí donde yo indico ya que la costura tiene que quedar de la parte del dedo pero en la parte de arriba una vez cortaron todo le va a quedar algo así la tela se va a ver un poco cacao como ven ahí pero no se preocupen que una vez cosido va a quedar bastante bastante bien pueden agregarle también esto que es como opción yo no lo agregué pero pueden agregarle elástico en la parte de las puntas para que ajusten más al dedo y así quedaría más o menos el dedal esa sería la parte interior como en la costura se ve ahí fea pero esa costura luego queda adentro para quedar algo así como acá y quedó bastante bastante guapo de ojo ojo que quedó bastante bastante bien pero como dije eso se me descocieron porque la tela es muy rígida y se rompía digamos no sé no era tan elástica la tela así que el tacto era muy bueno pero esa tela la recomiendo coserla con una máquina de coser ya que la costura va a ser más precisa como ven estos que tengo en la mano son los que finalmente usé para mostrarles cómo funciona ya que estos son los que no se digamos no se dañó la tela lo que si la costura feísima realmente creo que ustedes lo van a poder hacer muchísimo mejor que yo pero como ven ahí funciona de 10 no me sudó el dedo no se me refalaba el tacto era perfecto así que gente esta es una muy buena opción si no quieren gastarse o no quieren esperar el tema del envío porque ya saben que esto para conseguirlo se tienen que hacer un envío o no no es muy fácil encontrarlo así que nada es una muy buena opción a muy buena alternativa para poder jugar por móvil sin transpirarse en los dedos además de que no llevan ni cinco minutos hacerlo realmente lo que más van a tardar va a ser en coserlo pero fuera de eso va a estar todo muy fácil de hacer así que la gente lo dejo con las imágenes de cómo me funciona estos dedales que yo cree y nada gente intenten lo hagan lo que realmente me lo van a agradecer cuando estén ahí haciéndose 20 clic por partida así que la gente yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!